Todavía Todavía hay azul en el cielo Todavía florecen los plantíos Todavía hay aguas en los ríos Aire, sol y rocío en el amanecer Todavía nos llega un nuevo día Tan lleno de alegría y tanto de querer Todavía surgen nuevos amores Todavía hay risas que escuchar Todavía hay perfume en las flores Y bienes y sabores de un Dios para adorar Todavía hay Gracias.